¡Hola! ¿Ustedes están muy alegres de hoy? ¿Ustedes están muy alegres de hoy? ¿Ustedes están muy alegres? ¿Todo bien? ¿Dónde digas? ¿Qué es lo que le hago? ¿A gusta mi comida? ¿Oiga? ¿Es lo que? ¿Digo mi amigo me puedo llevar con mi tarjeta Progresando con Solidaridad? Ah, usted tiene la tarde... ¡Esta! ¿Todo bien? ¿Apunte lo que le tenga? Arroz Arroz ¿Avichuelos? Fideos ¡Apagueti! ¡Salsa! Arroz ¡Chocolaco! No, doña ¡Torro! ¿Así todo? ¿Uno? ¿Un jondeón? No, no, esa es alpacuta con debilidades, esa como si se fue un niño. ¿Pero cómo así? ¿El logio? Doña, ¿y tú no sabías que eso tiene un límite? No, yo no lo sabía. Pero claro, mi doña. Si usted la usa con la cabeza, le va a durar el mes entero. Ahora si se lo tiene bandiado, le va a durar sola. Claro. Doña, ¿qué es el plan de la vicepresidencia? ¿Qué dice ahí? Cero, cero hombre. Ese, ese es el plan. Así que mire, atendí.